A través de una conferencia de prensa, las autoridades municipales y de la Cámara de Comercio de la ciudad de Estelí dieron a conocer detalles sobre las noches de compras navideñas que se realizarán en el Diamante de las Segovias. El día de hoy nosotros estamos dando por inaugurado, en esta conferencia, 22 años, 22 años que cumplen nuestra actividad grande que es del sector comercio, las noches de compras navideñas. Estamos comprometidos, sobre todo con nuestra ciudad de Estelí, esta gran actividad que empiece el 15 como nuestra primera noche de compras y finalizamos el 22. La área de acción va a ser desde el Bombazo hasta el Parque Central y los puntos específicos en la calle de Los Bancos. La caravana principal va a ser el día 14 de diciembre a las 2 de la tarde, va a salir de Casa Pelas, recorriendo el centro de la ciudad con las promociones navideñas de diferentes empresas. Bajo el lema, a 22 años cumpliendo con la tradición, estas noches de compras se realizarán en este municipio, donde participarán más de 60 tiendas, los cuales ofertarán una gran variedad de productos a precios favorables. Las noches de compras en Estelí son únicas a nivel nacional. El impacto que tiene en la familia, el impacto que tiene en el sector comercio, en el emprendedurismo, porque es un espacio de recreación sana, pero también mueve la economía de nuestro querido municipio de Estelí. La cámara de comercio no solo es para grandes empresarios, sino que para la población en general, y surgió la idea de hacer una feria en las noches de compras, lo cual ya en esta ocasión son cinco años los que tenemos de estar haciendo la feria. Así que esperamos que las familias y turistas nacionales e internacionales se den cita este 15 y 22 de diciembre para que disfruten de este magno evento. Desde el departamento de Estelí, con la colaboración de Luisa Ruiz, Tatiana Ruiz, Noticiero 6.